a la zona de Guadambaré, ahí la tenemos a la compañera Judith Conlexa, vamos con esta cámara, ahí está. Vení, Aní, vamos a hablar. La situación que tiene que ver justamente, perdón, por la cuestión esta del asalto. Hacemos un cambio. Sí, señor. De los integrantes de este equipo de fútbol que finalmente terminaron siendo acusados por un propietario de un comercio. De un comercio, de una bodega, y está Judith Conlexa con el papá de uno de los detenidos, de uno de los futbolistas señalados de formar parte de esta banda de asaltantes. Judith, buen día. Buen día, Aníbal, Carlos, ¿cómo estamos? Saludos para ustedes y la teleaudiencia. Y quiero decir lo siguiente, a Topaco, a Apple, a Hoja de Júbala y Yernove, porque en principio dijo que era el papá de uno de ellos, pero más bien es el suegro de uno de los detenidos, quien a diferencia del padre, él mismo está acá poniendo la mano al fuego por uno de los detenidos, diciendo que es inocente, que él le conoce a su yerno en este caso, y que él no sería capaz de hacer algo así, don Pedro, ¿cómo estamos? Buen día, y viene, ya se ve. ¿La escuela de ayer no origina? Y sí, pues que iba a batallar, ese es, entre los veares. La resulta que llegó y la noticia recibí, y problemas a güey y güey, de madrugada. Ayúd la comisaría a dejar allá, por donde se van, va a ir por la escuela. Pero primeramente a veces dice la, a ver la policía, a la, eh, se fue a oír, güey. A veces, a ver, se hacía eso, la, se lleno, ¿eh? Sí. A, se iba a ir por la, porque un niño va a sacar el robo agravado, güey. Pero don Pedro, ¿eres? ¿Qué es lo que se va a ir por la escuela? ¿Qué es lo que se va a ir por la escuela? Sí, a mí me mentí, se la que es la escuela, ojo, a ver, o montaje a la escuela, güey. No, 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 no La gente que está en el centro, un día, un día, un día, ojo disparado por otro, ojo disparado por bodega, la ojo y que es la tipo. Ojo y que es la bodega, primero, ojo muñe, y que era, ojo y que era, ojo atropella por la bodega. Sinceramente. Pero no, ojo, que es la bodega. Ojo, que es la bodega, un bote, y que es el negocio. Ojo, que es la bodega, porque se llevan allá, ojo y que es la atropella, y que es la bodega. Sinceramente, ojo ya puedo ir. Pero si es la bodega, ¿al dueño de la bodega o no? Sí, y que es la... Porque hay marcas, paiteinas. Sí, y la un bote, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Una, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. ¿En tantas, una vez, poca ni deuelta? Ojo, que es la bodega, ojo y que es el problema. ¿No, poca ni deuelta? Pero para ver plata, para vender mercadería, un millón y medio después. Lo demás, hoy por lo que es la plata, para ver las empresas. Así es, por la 2ª policía, para ver así, y para ver si no está para ustedes, para ver si no está para ver. Así es, así es, ya es por la... Así es, ya es por la 2ª, así que las 7 millones por ese año, y más que está por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.